¿Queréis aprender a encuadernar? Este es un tipo de encuadernado, que es el encuadernado simple, que se llama o lomo liso. Bueno, en otros sitios le llaman de otra manera, ¿no? Pero es lomo pegado y es muy sencillo de hacer. Entonces, aprovechando este libro que he lanzado para la construcción de instrumentos de música, en este caso de guitarra, se llama Manual para el Luthier Nobel, y para abaratar costes, pues lo encuaderno yo. Lo imprimo, lo encuaderno, en fin, lo podéis ver cómo se hace en esta filmación. El libro consta de dos tomos, tomo uno, tomo dos, y vais a ver cómo se puede encuadernar. Es fácil y sencillo. Para el encuadernado de un libro, lo primero que necesitamos es una especie de molde que esté hecho al tamaño del libro. En este caso es un libro en tamaño DIN A4, aunque estoy encuadernando dos a la vez porque me cabe. Cabe en el molde. ¿Veis? Está hecho de aglomerado. Muy sencillo de hacer. Un panel de aglomerado. Y tres maderas para cerrar y otra que entra encima. Necesitaremos también unos cuchillos. Luego vemos su uso. Bueno, pues esto lo tenemos que poner dentro. Por supuesto, tiene que estar bien igualado. Para esto hace falta un poquitín de práctica, pero poca. No hace falta tampoco ser un gran encuadernador. Simplemente procurar que quede todo lo más junto posible. Como esto va a ser el lomo, pues yo lo igualo por la otra parte, que es la parte que se va a ver. Y por eso lo meto hacia adentro. Hacia allá. Y dejo el lomo fuera. Y bueno, el molde lo que nos ayuda es a poder igualarlo bien. Y bueno, ponemos la tapa, digamos. Que es lo que va a hacer que se iguale la parte de arriba bien. En este caso, repito, porque va muy justo. Según el tamaño del libro que os vayáis a hacer, o los libros que vayáis a hacer, pues hacerlo esto más alto. Y ya está. Bueno, pues una vez puesta la tapa en su sitio, yo aquí tengo hechas unas marquitas, que ahora veréis para qué son. Bien, en el canto de una mesa, lo dejamos que salga un poquito para afuera. Le ponemos dos gatos. De carpintero. O si tenemos una prensa, de encuadernar, que son bastante caras, pues con dos simples gatos podemos hacerlo. Esto os puede ser muy útil, pues para apuntes. Entonces, en fin, diferentes cosas que queráis tener bien encuadernadas. Incluso las colecciones por fascículos que venden, que luego es caro encuadernarlo, pues aunque no sea el mismo encuadernado, lo podéis hacer así. Bien, yo aquí tengo un serrucho tipo japonés, que se llama. El serrucho tipo japonés, la característica de él es que corta al revés que uno normal. O sea, este cortaría haciendo fuerza hacia allí. Es un serrucho de costilla. Se llama el costilla porque lleva ese hierro ahí para evitar que se tuerza. Cosa que, por ejemplo, no hace este, ¿veis? No lleva costilla. Entonces, con un serrucho, yo aquí tengo nueve marquitas, más o menos, distribuidas. Porque tengo que hacer unos pequeños cortes. Son unos pequeños cortes, en los cuales introduciré cuerda. Vais a verlos de cerca. Justo para que entre la cuerda. Bien, como yo en mi oficio utilizo este serrucho, resulta que me va mejor. El corte es hacia abajo. Y me funciona mejor. No es imprescindible, como habéis visto. Podéis hacerlo con el otro. Bien, me aseguro de que he hecho bien los cortes. Viendolos así, se ven. Y bien, pues ahora lo que voy a hacer es encolarlo ya. Y aquí es importante la cola que vayamos a utilizar. Porque tiene que ser una cola flexible. No puede ser una cola rígida. Yo uso una, ahora la vais a ver. Puede ser esta marca o cualquier otra. Pero pone cola blanca a uso general. Papel, madera, papel, cerámica. Por supuesto pega la madera. Pero la pega de una manera que no es precisamente como la auténtica cola de carpintero. A ver si hay algún trocito por aquí escurrido. Y así veis la diferencia entre esta cola y una de carpintero. La cola de carpintero suele ser bastante rígida. Mientras que esta es más flexible. Como más gomosa. Y por eso tiene que ser así. Porque si es muy dura lo que hará es partirse. Y eso quiere decir que al ser flexible. Pues el libro no va a partirse. Que es lo que pasa con muchos libros. Bueno, aquí se ve. Bien, mirad. Como se estira, veis. Es como una goma. Y así, tiene que ser una goma así. O sea, una cola así. Tipo gomosa. También las hay especiales para encuadernación. Probablemente en internet se puedan encontrar. Aquí tengo un rollo de cuerda. Que es una cuerda fina. De algodón. Y fuerte. Entonces tengo que cortar nueve tiras. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Tantas como a ver que vas, claro. Eso es fácil. Simplemente haciéndolo. Cogéndolo así. Con tres dedos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Así las corto todas a la vez. Este es un pequeño truco. Que os ayudará a hacerlo más rápido. Ahora le doy la vuelta. Y lo corto por el otro extremo. Y ya tengo los nueve trocitos. Bien. A dar cola. Con un pincelito adecuado. Pues damos cola en el lomo. Con cuidado de no pasarnos, claro. Y bien por el borde. Y bien por el bordecillo. Del paquete de folios. O del tamaño que hayáis utilizado. Procurando. Bueno, procurando no. Hay que hacerlo. Que entre la cola dentro de las ranuras que hemos hecho. Procurando que queden bien llenas. Y de paso le damos a todo claro. Sobre todo eso. La cola. Que sea la adecuada. Porque si no. Al abrirlo crujirá. Y se soltarán. Si no se sueltan será. Por las hojas. Por las. Por las cuerdas. Pero. No es la cola adecuada. Este es uno de los secretos. La cola. Y también. Las cuerdas. Las cuerdas son muy importantes. Porque incluso aunque lo hiciéramos con una cola. Flexible. Aún a veces. Se sueltan. Pero las cuerdas. Van a evitarlo. Bien. Estiramos. Y lo incrustamos. En las ranulitas. Y se queda además. Rellenando. El corte. Si lo hemos hecho bien. Si lo hemos hecho muy profundo. Pues no lo rellenará. Del todo. Tampoco pasa nada por eso. Pero si le cogeis el tino. Pues probablemente. Haréis el corte exacto. Y claro. Si lo hacéis de menos. Pues lo que va a pasar es que la cuerda. Se va a quedar por fuera. Y luego en el lomo se va a notar. Un bultito ahí. De algo que no va bien. Bueno. Pues ya está. Ahora. No le damos cola. Porque. Podríamos llevarnos las cuerdas. Hay que esperar a que seque. Cuando esté seca. Le daremos otra mano. Podéis acelerar el secado si queréis. Bien. Si estáis en un sitio soleado. Hacerlo al sol. Y el sol lo secará rápido. O con un calentador de pelo. Un secador de pelo. Mejor dicho. Pues le vais dando. Y en cuestión de dos minutos. Estará ya al tacto seca. Y ya podéis dar la otra mano. Y así. Pues como veis. Ya lo tenemos seco. Así al natural. Sin forzar el secado. Como no tengo prisa. Pues con diez minutos. Ha bastado. Y nada. Volvemos a dar cola. Procurando tapar bien las cuerdas. Porque probablemente las cuerdas. Habran cogido un poquito. Entonces hay que rellenarlo bien. Para que quede. Plano. Bien. Pues esto ya está. Vamos a dejarlo secar. Pues otros diez minutos. O un poquito más esta vez. Porque ya tendremos que manipularlo. Bueno. Pues ya tenemos esto seco. Entonces ya podemos sacarlo. Del molde. O de la prensa. Improvisada. No se hace de molde y de prensa. Cortamos los rabillos que quedan. Con un cúter. Se hace muy fácil. Y de paso. Lo vamos viendo de que vamos quitando la cola también que nos ha podido quedar. Para que quede bien liso. Bueno. Le damos la vuelta. Si os manchara algo. Como me ha ocurrido aquí. Es como una goma de borrar. ¿Veis? Sale fácil. Lo que sea. Bien. Lo seguimos cortando. Y bueno. Pues ahora. Lo sacamos. Se aseguramos que está todo limpio. Para no manchar. Porque ahora vamos a separarlos. Recordad que he dicho que tenía dos libros puestos. Entonces busco. A ver dónde está la mitad. Vaya. Que solidez. A la primera. Tengo dos hojas en blanco. De principio y final de los libros. Es el mismo libro. Pero que es en dos tomos. Y nada. Y nada. Con el cúter. Lo vamos pasando. Y separamos. Con cuidado. Para no romperlo. Ni que se nos desvíe. Aunque normalmente. Va solo por el sitio. Y claro. Evidentemente. Si hacéis uno solo. Este paso sobra. Esto porque da la casualidad. Que el libro. El manual para el Luther Nobel. Tiene dos tomos. Y de paso. Pues hago los dos a la vez. ¿Veis? Bueno. Pues ahora vamos a pasar. A poner las tapas. Aquí tengo la portada. Del manual para el Luther Nobel. Que bueno. Esto. Lo mando a imprimir. Ya en un tamaño grande. Para que dé la vuelta al libro. Para que todo el libro. Quede cubierto. Con lomo. Y que coincida. Esto en el lomo. Luego lo veréis. Bueno. Yo ahora he hecho ya. Aquí unas divisiones. Para que me coincida. Ya esto. Por donde tengo que doblar. Entonces. Son unas marquitas a lápiz. Que no las veis. Pero que a mí me sirven ya. Para poner. Esto. La regla. Y marcar para doblar. Para doblar. En vez de doblarlo. Ahora sin más. Hacer así. Pues lo mejor es marcar. Marcar con una regla. Pues. Marcar con algo. Que no corte. En este caso. Es un abridor de latas. Para hacer palanca. Entonces cualquier cosa. Así. Puede servir un cuchillo también. Pero por la parte que no corta. La cosa es marcarlo. Para que el doble sea perfecto. ¿Veis? Y ahora hago el del otro lado. Como ya sé que el lomo me mide 15 milímetros. Pues yo esto lo he hecho a 15 milímetros. Y para que me salga. Luego el texto centrado en el lomo. Eso ya. Depende de vosotros. Si queréis ponerle lomo. Con texto. O sin texto. O como no. Pero yo. Como lleva lomo en el. O sea. Texto en el lomo. Pues veis. Ya sale. Dividido. La portada. Y contra portada. Nada. Tomo dos. Y bueno. Pues. Lo que se lo hace. Es leer también. Ahora por este otro lado. A una distancia de unos. 5 milímetros. Pues. Otra marca. Para que cuando se abra el libro. No se abra justo por donde está encolado. O sea. Por el canto. Sino que se abra un poquito. Más adentro. Y así evitaremos que se desencolen las tapas. Pero esto no lo doblo. Simplemente lo marco. Y bueno. Pues ahora. Vamos a pasar ya al encolado del lomo. Bueno. Pues tenemos que dar cola en. En el lomo. En la parte correspondiente al lomo. Entonces lo mejor es pegar papel. De pintor. O de carrocero. Como queréis llamarlo. Y yo lo pongo. Justo por donde he marcado. No por las esquinas del lomo. Sino por donde he marcado antes. Para que se abrieran las tapas un poco. Más adentro. Lo ideal es papel de este. Pero los hay baratos. Que pegan menos. No son tan potentes como otros. Entonces nada. Se pasa un poquito el dedito. Así. Para que la cola no se meta por debajo. Entonces yo ya he puesto el otro. Para ganar tiempo. Y nada. Ahora pues damos cola. Entonces al estar los papeles. No nos vamos a pasar. Entonces como cuando se pinta con estos papeles. Que la pintura queda por encima. Pues aquí en este caso. Es la cola. Lo que queda por encima. Y ya damos una cantidad prudente. No mucha tampoco. No vayamos a llenar esto de cola. Exageradamente. Sino que quede todo bien impregnado. Pero repartida. Bien. Y ahora. Pues le damos también al lomo. Al lomo del libro. Le damos también. Porque así nos aseguramos. De que va a quedar perfectamente pegado. Y aquí aunque nos pasemos un poquito por los bordes. No pasa nada. Porque. Va a quedar encolado. Pues por aquí. Por la anchura que hemos dado ahí. Pues ahora mientras se digamos. Cuaja un poquitín la cola. Un poquitín solo. Para que pegue. Pues quitamos los papeles. Con cuidado para no llevarnos parte de la cartulina. Esta cartulina claro es satinada. Os recomiendo que si lo vais a hacer así. Pongáis una cartulina tipo así. Satinado. Buena. Porque una cartulina normal probablemente esto. Se lo llevaría. Y tampoco hace falta que la tirad sea tan ancha. Lo que pasa es que ha coincidido que se me ha acabado la estrecha. Y por eso es por lo que es así de ancho. Bueno. Ahora lo que hay que hacer es asegurarse. Claro. Que la portada coincide con la portada. Esta es la portada. Esta es la interior. Como veis también pone el título. Entonces hay que colocarlo en su posición y en su sitio. Entonces lo pongo. Como veis. En las marcas del canto. A ver. Ahí. O sea que queda un trocito 5 milímetros encolado. Me aseguro que está bien aquí también. Y ahora. Aplegar. Y a pegar. Voy pasando los deditos para que vaya encolando bien. Termino de doblar. Estiro. Y con los dos dedos así. Veis. Se ponen así. Y eso. Esto es justo el cantito. Por donde va pegando. Le doy la vuelta. Y lo mismo. Voy pasando. Esta cola. Como la hemos dejado cuajar. Nada. Es. El tiempo que habéis visto. No. No es más. Mientras quitaba los papeles. Adhesivos. Se pone así. Y ya. A dejarlo secar. Para luego recortar. Y os veréis. Lo que sobra. Bueno. Ya he cortado este. La largura. O sea. Lo que sobra de cartulina. Para cortarlo. Nada más sencillo. Que marcar. Con el lápiz. Una esquina. Otra esquina. Se levanta. Se pone la regla de acero. Con el mismo brazo. Se tiene el libro. Como veis. Para que no se caiga. Cúter. Y corte. Y lo mismo por el otro lado. Entonces aquí estoy con el último corte. Y solo deciros. Que para hacer esto. Ya tiene que estar un poquito seco. O sea. Esperar por lo menos. Media hora. O tres cuartos de hora. A que el lomo se haya secado convenientemente. Para poder doblar. Para poder hacer los cortes. O tres cuartos. 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 Gracias.